En realidad va a ser la primera reunión, la convocatoria es para que todas las mujeres más jóvenes, porque hay ya funcionando un grupo de mujeres, en general son mujeres mayores, digamos, pero hay una franja de mujeres dentro de nuestra congregación que por cuestiones de trabajo no pueden reunirse 4 o 5 de la tarde entre semana. Entonces es como un espacio que no está cubierto para ellas dentro de la iglesia. Y nos pareció interesante formar este grupo de mujeres que llamamos, entre comillas, como más jóvenes, una franja entre los 20, 25, hasta los... No hay un tope de edad, pero 40, 50, que trabajan y que no se pueden reunir entre semana. Y de pronto también las temáticas a abordar son diferentes, digamos. Los intereses, entre las mujeres necesitamos muchas veces más hoy en día que llevamos un ritmo de vida tan alocado, contenernos porque hay un montón de problemas sociales, llámese pareja, familia, hijos, educación de nuestros hijos, la realidad, poder verla y analizarla y tomar una postura frente a eso. Hay muchos temas muy difíciles para la mujer hoy en día, ¿no? Entonces, tener como un espacio, además, no solo para abordar esas problemáticas, sino también para encontrarnos, para disfrutar una cena juntas, para hablar de nosotras, para reírnos un rato, ¿por qué no? Y empezar a proponer distintas actividades. ¿Qué dinamismo tendrían estas reuniones en cuantos a tiempos? ¿Toda la semana? ¿Qué cantidad de horas? No, una vez al mes. Una vez al mes para empezar y después seguramente vamos a ir viendo. Pero la idea es que, bueno, que nos encontremos, así que las invitamos a todas, las que quieran participar, mañana viernes a las 20, 30 horas en el Salón Esperanza. Y, bueno, para que empecemos a armar este grupo, conformarlo, y que cada una se sienta realmente partícipe y pueda, se sienta la libertad de proponer temas y actividades a realizar, y ahí ya después te vamos a informar sobre lo que surja, digamos. Pero están todas invitadas, creo que es de noche, es una vez al mes, es un lindo espacio, digamos, para salir de la casa y hacer algo diferente, encontrarse con amigas, que también es muy saludable, porque a veces se cae en la rutina de la casa, los hijos, el trabajo, y es como que a veces la mujer necesita desconectar un ratito, encontrarse con otras mujeres y vivir otra experiencia. ¿Días, horarios? Bueno, en este caso la primera sería, ¿dónde? Mañana viernes, 20, 30 horas en el Salón Esperanza.